¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, casi vamos a entrar ya a la noche, este día. Hoy estuvo la temperatura a treinta y cinco grados en centígrados, ahorita ya andamos en los treinta, treinta y dos, setenta y cuatro por ciento de humedad, y el viento estuvo a siete kilómetros por hora. En la cuestión monetaria, hoy, la compra estuvo a diecinueve punto noventa, y la venta a veinte punto veinte. Si se necesita, no introduzcas botellas ni recipientes de video. Mantengamos limpia la imagen en la playa. Los precios de la gasolina están imparables en Estados Unidos. Por primera vez en los cincuenta estados, los cuatro dólares ochenta pesos el galón fue rebasado por la gasolina. En otras palabras, veintiuno punto seis pesos el litro. De acuerdo con el diario El Independiente, que citó como fuente a la Asociación Automovilística Estadounidense, por sus siglas en inglés, AAA, en Kansas, Oklahoma y Georgia, se sumaron los estados donde los precios rebasaron el lunes los cuatro dólares. Para la próxima jornada electoral del cinco de junio, en el que se elegirá gobernador en Tamaulipas, los notarios públicos ya están preparados para prestar sus servicios en forma gratuita. Durante este día, ya sea que se le solicite ciudadanos o representantes de partidos. Al respecto, el presidente del Colegio de Notarios de Matamoros, Rubén Irán González Barrera, informó a este medio que es importante que la ciudadanía tenga en claro que el servicio gratuito es sobre hechos o actos relacionados con la jornada electoral de ese día, de manera que estarán a disposición de quien lo solicite en un horario de las ocho de la mañana a las seis de la tarde. Se acerca la temporada de huracanes y la Dirección de Protección Civil Municipal exhorta a que estemos preparados. Evita tirar basura en las calles y drenes. Resguarda las bolsas y contenedores con desechos hasta que pase el camión recolector. Con esto, evitaremos el colapso de alcantarillas y desagües. Contribuyamos manteniendo limpia la ciudad. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Continuamos, continuamos aquí en Noticias Matamorros, Brownville. Bueno, déjame decirle que la Presidencia Municipal está lanzando un llamado a toda la población para que ustedes tengan mucho cuidado con las altas temperaturas que se están registrando en esta ciudad. Y también, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura ambiente podría llegar e incluso superar los 40 grados centígrados en esta localidad. Por lo cual, las primeras recomendaciones es no exponerse tanto tiempo a los rayos solares. Esto lo revelan dentro del seno directriz de la Presidencia Municipal. Permanecer en la interperie durante horas de mayor calor puede causar quemaduras en la piel, de manera de que si no hay necesidad de estar afuera, por favor, que no se no se lo expongan, que hay que usar ropa clara, manga larga y gorra y sombrero o sombrero para hidratarse, perdón, con frecuencia. En ese sentido, las personas con enfermedades crónicas degenerativas, los niños y adultos mayores, así como los animales de compañía, deben ser resguardados y evitar exposiciones directas de los rayos solares. La Dirección de Protección Civil nos informa que en esta temporada de huracanes se pronostican 20 aproximadamente. Sabemos que en nuestra ciudad tenemos dificultades por inundaciones. Por tal motivo, tenemos que mantener limpias nuestras calles y banquetas, no tirar basura, mantener despejadas alcantarillas y bocas de tormenta. Hay que tener y mantener un matamoros limpio. Bronsville está en tiempos electorales y califican como punto de conflicto político y precisamente ayer anduvieron las cámaras de noticias Matamoros Bronsville para llevarles a cabo lo que fue otra jornada electoral aquí en la ciudad de Bronsville y bueno, finalmente los conocedores dicen que estas que estas elecciones serán las más bajas de toda la historia en esta ciudad de Bronsville. Esto aparte de los puntos críticos y algunas crisis internas y entre los mismos políticos de esta localidad. Ahí están las imágenes, usted la puede ver. Atlas golea a Tigres en la semifinal de ida. El Atlas de Guadalajara hizo gala de su antiguo mote de la academia al dar una cátedra futbolística a los Tigres de la U de Nuevo León y golearlos 3 a 0 en el juego de ida de las semifinales del torneo Clapsura 2022. Este juego se llevó a cabo anoche en el Estadio Jalisco. En un ríspido primer tiempo los amigos del balón tomaron la delantera minuto 38 de que el árbitro Marco Antonio Ortiz decretó un penalti a favor de los locales que fue firmado por el ariete argentino Julio Furch con un tiro raso y potente que pegó en el poste antes de poner a bailar las piolas por primera vez en la noche 3-0. Gana el equipo rojinegro y ahora tendrá que enfrentarse a Tigres este sábado por la tarde allá en el volcán aquí a tres horas y media de Matamoros, Tamaulipas. ¿Cómo están compañeros? Feliz, feliz día, feliz tarde. Pues el día de hoy nosotros continuamos con nuestras cápsulas conociendo a los compañeros deportistas. Ya usted conoce a muchos de los compañeros pero el día de hoy les quiero presentar a Alejandro Montes que ya había venido pero el día de hoy viene nuevamente a presentarnos sus actividades. Él es presidente de la liga uniones de Matamoros, Matamoros, Tejoín. Así que vamos a platicar con él. Ellos estuvieron ahí llevando a cabo el su juego, la jornada 5, que ya se reactivaron, ahorita vamos a que nos platique la jornada 5, lo llevaron en el campo, que adaptaron, que ellos pues adaptaron para jugar en el gimnasio Fidel Velázquez. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos los compañeros. Pues para que nos platique, ¿cómo les fue? Ya se están reactivando, me he contado el fin de semana y tuvieron pues actividad deportiva. Sí, de hecho la semana pasada fue la jornada 5, reactivamos la jornada después de casi un mes que tuvimos parado por, estábamos acomodando el campo, ahorita ya lo echamos a andar y esta semana se fue a la jornada 6. Pues ya tienen campo nuevo. Campo nuevo, así es, gracias. ¿Cómo ven? ¿Cómo les va bien en estas instalaciones? Muy bien, de hecho a los compañeros les pareció grata el campo, muy muy cómodo, muy accesible también a al campo, o sea, no hay hay estacionamiento, hay sombra y todo va, nomás si si era muy importante tener un lugar donde practicar el fútbol, la verdad. Y eso es padre para ustedes porque tienen un lugar que es de parte del CFOI. Sí, sí, claro, gracias a Agustín y al señor Juan Villafuerte, que nos brindó el apoyo y nos prestó el terreno ese, va, nos brindó el terreno a los compañeros trabajadores también de nosotros. Y ahorita estamos próximamente, voy a lanzar una convocatoria para fútbol también femenil. Ah, muy bien, ya empezaron entonces con fútbol femenil. Sí, de hecho, el día que estuvimos trabajando ahí en el campo, se acercaban varias compañeras ahí, me pidieron si nomás iba a ser de hombre, le digo, no, pues si tienen equipo, los invito, va, el campo es para para los trabajadores, para nosotros, va, y está libre. Solo es cuestión que las compañeras quieran, entonces, como cuando ya más o menos tiene planeado la convocatoria, o es un proyecto que está hecho ahí. Es un proyecto que estamos teniendo esta semana, si Dios nos permite, el sábado vamos a lanzar la convocatoria para aventar un torneo relámpago, que sería la próxima semana. Ah, muy bien, para las personas, a las compañeras que se quieran apuntar, ¿dónde lo tienen que hacer? Este, si quieren pasar aquí con Agustín, el tiene mi número, este, si se quieren acercar con él, él me echa una llamada y yo, yo me pongo en contacto con ellos. Bueno, compañeros, pues ya escucharon, si ustedes quieren practicar este deporte, solamente tienen que acudir aquí, a la comisión de deportes, con el presidente Agustín Martínez, ahí solicitar la información del compañero, y pues mire, practicar el deporte, que pues ahorita es algo padre, que las compañeras y los compañeros le dediquen un espacio a este deporte. Sí, más que nada, también es porque es familiar, también me gusta mucho que la gente lleve a sus niños, que se divierta, que la mamá o el papá esté viendo el juego, ¿va? Y la verdad sí se divierten mucho. Hemos visto, y como usted dice, la convivencia no falta, que hasta pollito asado a veces hay pollito. A veces hay pollito asado, claro que sí, a veces también tenemos pollo asado ahí. Ajá, y que vemos que va toda la familia a apoyar. Sí, de hecho los compañeros me estaban pidiendo ahí en el nuevo campo, que le levantara unos asaderos, ¿va? Y sí se los voy a levantar más adelante, pero sí se van a hacer unos asaderos nuevos ahí en un rinconcito que también nos prestó Agustín. Aquí se pueden acomodar ustedes donde ustedes quieran. ¿Qué les dijo? Este es su campo. Este es su campo. Aquí pueden poner palapas, pueden poner lo que quieran. Le digo, bueno, está bueno, muchas gracias. Este es algo más padre también porque les da la confianza de ustedes jugar y divertirse. Sí, sí, y de hecho está el gimnasio ahí adentro, si quieren, después de ahí, pues ahí están las duchas también, ya les dije a los compañeros, ahí para que si van a un lugar después del juego, ahí están las duchas también. Sí, hay voleibol ahí, los fines de semana, ahí hay mucha actividad deportiva porque hay voleibol y también las compañeras básquet, también juegan. Básquetbol también, ahí hay también adentro. Sí, el Cejoín cuenta con ligas de deportes, miren, de todas, solo es cuestión que usted quiera. Platicando, a ver con usted, hace cuánto tiempo empezaron ustedes con la liga. Tenemos ya un año, un año y medio. Un año. Un año y medio. Este es el tercer torneo ahí en Planta de Taiko. Ese es el tercer torneo ya. Ok, ¿y cómo ve la participación de los compañeros? Es muy buena, este, son muy, son muy apasionados ellos, a veces se apasionan bastante que uno se tiene que meter ahí a platicar con ellos, pero sí es pasión más que nada y convivencia ahí con los compañeros. Ah, ok. ¿Y cómo les nació el gusto por decir, ¿sabes qué? Porque no es fácil, no es fácil tener una liga y que todos cumplan o que ristan a los juegos. Sí, no es fácil, pero Más que nada es por la pasión del deporte, digo yo, porque sí es complicado estar en la fábrica y luego estar acá en el campo y estar con la familia, pero al final de cuentas la familia también va al campo con nosotros. Y hay que reconocerlo, el compañero viene de trabajar y mire, y el día de hoy aquí está acompañándonos, está dando su información, también es de reconocer que los presidentes de liga hacen un gran esfuerzo para practicar deporte y llevar todo lo que conlleva un equipo, porque siempre hay diferencias. El campeón, el campeón, este titanes, de hecho estuvieron ustedes también ahí el día de titanes, ese es el que va en primer lugar ahorita, también volvió a ganar este fin de semana. O sea que es bueno, es bueno el equipo, traen buena actitud de ellos, no han dejado de ser el nivel que llevan, la verdad. Gracias. Gracias. Gracias.